Es fácil tomar esta conferencia porque tenía que imaginar cuáles eran los intereses de un auditorio que venía en el mar con una reunión de interdependencia y de gendencia, de colaboración y de un nuevo orden. Así que lo que vas a encontrar es una cantidad de información en el PowerPoint que no pienso repetir, sino para que la dispongan, lo sigue pasando con algún orden. Y conceptualmente hay tres temas que me gustaría, digamos, agrupar o señalar, como me interesaría hablar. Uno hablar filosóficamente sobre el tema de las energías renovables. Otro es presentarles el caso argentino y el otro es presentarles el caso regional. De todas estas cosas lo que van a tener es información. Creo que la conferencia no va a ser una conferencia que agote los temas. Así que quedo a disposición de ustedes en todo lo que quieran pedir. Respecto del tema de las energías renovables, sí creo que hoy a la mañana tuvimos un debate magnífico que abrió la actividad que en realidad trataba de ver este tema de la agenda global y de los puntos de esta nueva agenda global que algunos de los expositores hablaban en el marco del cambio de paradigmas. Bueno, a mí me parece que las energías renovables, sé que a veces predico en ver conversos, es un elemento clave del cambio de paradigmas, que la energía, como todos sabemos, no se crea ni se destruye, solo se transforma, o nada menos se transforma, con lo cual hay una ética implícita en cual es la energía primaria a partir de la cual nosotros abastecemos las demandas de energía eléctrica de la población. Después de 25 años en el sector energético, viendo hidrocarburos y energía eléctrica, hoy estoy convencida que la energía eléctrica es la clave de lo que está asociado al desarrollo y al bienestar de la calidad de vida. Si bien, digamos, todos los energéticos se producen, se transportan y se distribuyen, lo único que no puede interrumpirse es la energía eléctrica. Y este me parece que es un tema que quería plantear como marco, digamos, que es la cosa ética alrededor de las energías renovables. Y sí me parece que es un punto de la agenda global, o de alguien del auditorio me recordaba que forma parte de la agenda de Davos, de los siete puntos de Davos, y quizás es un buen punto de partida para la gobernanza que lo tengamos claro en ese punto. Bueno, respecto de la Argentina, la Argentina está hoy viviendo en un modelo híbrido, un modelo energético, un modelo eléctrico híbrido, que la academia llama híbrido aquellos modelos que han tenido algunas reglas de funcionamiento del mercado y que después se han ido desnaturalizando. Durante más de diez años Argentina perdió las reglas de mercado en el funcionamiento del sector eléctrico y este nuevo gobierno en estos últimos seis meses está tratando de hacer una transición, una difícil transición de las que todavía se desconoce cuál es el modelo integral que vamos a comprar. Sí, hay buenas noticias relacionadas con las energías renovables. En principio una ley que existía, una ley que ha sido actualizada por la 27191, un decreto de este año ya propiciado por el nuevo gobierno y el lanzamiento de una licitación orientado a capturar inversiones en el sector de energías renovables. Bueno, les quería mostrar la estructura del mercado eléctrico argentino. Lo que está acá es generación hidráulica complementada con generación térmica. Nosotros en los últimos años hemos perdido el abastecimiento energético. Teníamos una fuerte e interesante componente de gas en nuestra magnífica crisis energética. Hoy digamos que la térmica representa el 64% de la energía producida por tipo de generación. Perdón, esto supongo que después a los que les interese podrán verlo. Hidráulica 30% y después apenas, bueno, casi un 5% de nuclear y todavía un número incipiente de energías renovables. Las fuentes de las energías renovables, como les decía, es incipiente. Se iniciaron a partir del año 2011 un sistema de implantación de contratos de PPA a través de incentivos de la propia Secretaría de Energía. Realmente este no ha sido un modelo exitoso. Estamos calzados con contratos a precios muy altos comparados con las licitaciones en los países vecinos. Y de todas maneras este es el, digamos, el éxito o la persona humana que ha tenido este modelo hoy por hoy. Simplemente hacer una referencia que el principal tipo de combustible en la generación térmica argentina es el gas natural, del cual lamentablemente hemos perdido el autoabastecimiento. Y estamos con problemas de reservas realmente importantes. Un fuerte componente térmico en la matriz energética y reservas que muchas veces están por debajo del 10%. Así que en este marco se han sancionado recientemente una licitación para convocar a la generación térmica que permita superar el abastecimiento en el año 2016-2017. Eso va a ser un funcionamiento bastante costoso y antieconómico, pero obviamente no podemos suspender el abastecimiento eléctrico y esto es obviamente consecuencia de lo que hemos vivido en una década. Y hay un llamado a energías renovables que ahora vamos a hablar un poco más. Sí les quería contar como una cosa positiva del presente argentino, un sistema de transporte en 500 kilovoltios realmente importante, con márgenes para poder transferir, digamos, en determinados nodos donde existe el recurso eólico. Esta es la Patagonia, digamos, con un fuerte recurso eólico que supongo que acá la ingeniera después se va a referir más ampliamente. El nordeste, digamos, con un potencial solar y fotovoltaico también muy interesante. Y tenemos en principio las redes suficientes. En principio va a haber que modificar algunos temas relacionados con el modelo de despacho que ha sido privilegiado para utilizar el agua en determinados momentos. Probablemente la sinergia eólico-agua nos permite emigrar a un modelo más interesante para poder potenciar la inserción de las renovables en el esquema. Esto es una forma de presentarles el mapa de la Argentina. Si bien los recursos renovables estaban en Patagonia y en el noroeste, en el límite con Chile y con Bolivia, la realidad es que nuestro gran centro de consumo está en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y en el litoral. Esto genera una forma de congestión de redes típica de la Argentina. Esto no es nada nuevo, es académico, cuáles son los agentes del mercado eléctrico que han sido reconocidos, generadores, empresas binacionales que son nacionales, propiedad de la Argentina y del Paraguay y de Uruguay, y algunos generadores también del Estado. Las interconexiones internacionales, que ahora me voy a referir como una oportunidad, forman parte del escenario completo de la situación del sector eléctrico. Les muestro aquí, voy a pasar muy rápido, la cantidad de agentes generadores, quiénes son los transportistas, en alta tensión un solo transportista, la distribución troncal, que son los sistemas 132, son 7, y después hay transportistas denominados prestadores de la función adicional del transporte, que tienen que ver con la vinculación de grandes usuarios del MEN, que están vinculados a través de sistemas provinciales. Las distribuidoras provinciales de energía son 28, tenemos una organización federal, con la cual los contratos de concesión corresponden a cada una de las provincias donde territorialmente prestan el servicio, y una situación estructural bastante compleja, que tiene que ver con las cooperativas eléctricas, que suman casi 600 cooperativas, son prestadores de la función de distribución eléctrica, las que no son agentes del MEN, no tienen posibilidades de contratar su suministro, y esto genera una cierta rigidez y deseconomía de escala en la prestación del servicio al usuario final. Tenemos un ISO, un Independent System Operator, que es CAMESA, habrán escuchado hablar de CAMESA, en CAMESA participan, es una sociedad anónima en la que participan 5 accionistas, el Estado Nacional, las asociación de generadores, de transportistas, de distribuidores y de grandes usuarios. Bueno, este es un tema que yo creo que viene muy en línea con lo que quería contarles del difícil tránsito que está haciendo Argentina en el año 2016. Durante toda una década las tarifas estuvieron congeladas y el sistema era abastecido con un complejo sistema de subsidios que probablemente en algún momento, digamos, forma parte de una investigación más completa desde el punto de vista académico, quiere decir que la generación estuvo atendida para el sistema y para el usuario final desde aportes importantes del Tesoro Nacional. Ante la situación del desabastecimiento de los líquidos como también de las dificultades de la crisis de las finanzas del Tesoro Nacional, digamos que este gobierno inicia un camino de incremento de tarifas socialmente difícil de llevar adelante que va reduciendo el monto de los subsidios que se esperan durante el año 2016, pero los que han leído la prensa en estos días saben que este número también estaría sujefa a modificaciones. De todas formas, este era un pantallazo de lo que quería mostrarles de la situación del sector eléctrico argentino en la actualidad y los límites del crecimiento de ese sector, pero acá vamos a entrar ya en las buenas noticias y en lo que puede ser el marco de la cooperación y de la interdependencia. Les contaba que hay un impulso realmente importante para la licitación de generación de energías renovables que en principio por ley se ha llevado para el 2018 al 8% de la demanda y al 2025 al 20%. Esto significa, como ven, hoy por hoy esto es lo que es abastecido por el mercado de las energías renovables en la actualidad, quiere decir que el escenario de Argentina, digamos, de las posibilidades de negocio, de las posibilidades de inversión y de la necesidad que tiene Argentina en la incorporación de renovables es realmente importante, digamos, estamos hablando de 10.000 megas. Esta primera licitación, yo prácticamente la cito para que ustedes tengan la información, pero es anecdótica, son 1.000 megas de potencia requerida total, 600 paraeólicas se ha dividido por tecnología y la solar voltaica en 300, la biomasa en 65 megavatios. Esto hoy está en un sistema de consulta, en un prepliego de consulta, donde prácticamente hay que acreditarse para poder hacer las consultas respecto de las interrogantes que planteé el pliego. El pliego, creo que ya les había anticipado, es, digamos, un contrato con un productor independiente de energía, pero el comprador es un single buyer, que es nuestra ISO. Esto produce, a la luz de la experiencia argentina de la última década, alguna situación de incomodidad, precisamente por los incumplimientos del tesoro, de todas formas, la buena noticia es que esto tiene respaldado, respaldo financiero para el pago, no solo de un fondo que grava los consumos, sino también del Banco Mundial, de un convenio del Banco Mundial. También hay una intención manifiesta, clarísima, de apoyos de tipo impositivo, ya sea de exención a dividendos, de anticipo de devolución de IVA, de anticipo de la amortización. Digo, todos elementos que los que trabajan en Project Finance saben que son valoraciones importantes. Desde mi punto de vista, esta probablemente sea la licitación con el mejor precio de venta de energía renovable en Argentina. va a estar garantizada y, por supuesto, el mercado contestará hasta qué punto es atractiva este planteo, tal vez al que podemos hablar a lo largo de este panel. ¿Qué falta? Desde mi punto de vista reguladora, falta en largo plazo. De todas formas, la buena noticia es que la convocatoria en la inclusión de las energías renovables es una oportunidad para el sector eléctrico argentino. El driver, para superar la transición, que ayudará a definir contexto regulatorio faltante. Hoy ese contexto está faltando. De todas formas, estos van a ser solo mil megas, necesitamos nueve mil más y uno no podría sospechar que el pragmatismo del gobierno no conducirá, digamos, a las definiciones que todavía hacen falta. En términos genéricos, los mercados maduros migran de mercados de solo energía, a energía más capacidad y a la incorporación de las energías no renovables y los servicios auxiliares. Por ejemplo, la participación de la demanda en el balance del sistema. Lo que uno podría pensar es que mientras el mercado se vaya contractualizando o el sector eléctrico, vuelvo a repetir que no lo veo como un mercado, se vaya contractualizando, van a aparecer una cantidad de recursos tecnológicos como despachos de interrumpibilidad, mercados de capacidad, precios de escasez, una cantidad de definiciones regulatorias que hoy están faltando y que van a completar el panorama de lo que Argentina quiere hacer y quiere ofrecer a sus inversores de tecnología. Mi opinión es que se producirá un cambio de paradigma en clave tecnológica, definitivamente. Hay resistencia a los cambios, digamos, los incumbentes pretenden quedarse con esta forma, esta nueva forma de la oferta de energía. Está bien que así sea, esto forma parte también de la migración, pero el tema es que tenemos que instalarnos en un mercado competitivo y entrar en la productividad del desarrollo argentino es entrar en energía más barata, cosa que hoy estamos fuera de la región. O la pagamos en tarifa o la paga el tesoro, pero lo cierto es que el conjunto de la economía está remunerando muy alto el precio de la energía que Argentina consume. Y también lo que falta es una integración física y regulatoria en América del Sur. Y aquí voy a cerrar con mi tercer punto, por supuesto, quedando a disposición de ustedes respecto de las preguntas que surjan, porque yo creo que Argentina es el punto de entrada a una oportunidad regional. Acá vamos a hablar de Chile también. El sistema latinoamericano, esto es la América del Sur, tiene una matriz energética tanto en potencia como en generación, digamos, muy fundada en la hidroelectricidad. El tema realmente interesante es que los sistemas hidroeléctricos de la América del Sur son absolutamente complementarios. Ustedes habrán escuchado el niño o la niña, digamos. Nosotros, digamos, en momentos en que el sudeste del continente está con escasez y precios altos, es un momento de alta hidroalicidad, y precios bajos que la energía en el norte. Hay oportunidades de vincular desde el punto de vista y la oferta esa complementariedad en un proyecto win-win. Por otro lado, el tema realmente interesante también es que existe una alta complementariedad de las curvas de demanda producto de los usos horarios. Cuando Argentina entra en el pico de demanda, Brasil deja su pico de demanda y así va sucediendo hacia el oeste. Así que, en realidad, esta es una tarea para la cancillería, para los diplomáticos, porque, en realidad, esto es un tema de acuerdos internacionales, de cómo tener un proyecto de funcionamiento de la América del Sur de una manera realmente importante. Quiero contarles que América del Sur demora una década en iniciar esto de las energías de la reducción de gases de efecto invernadero. Obviamente, no teníamos los incentivos europeos del 2020-2020, pero también es cierto que teníamos gas suficiente como para mantener, digamos, como para poder atender al conjunto de la demanda. el cambio de precios de gas del 2000 llevó a algunos países a llevar adelante los cambios importantes y acá vamos a citar concretamente a Uruguay, a Brasil y a Chile como países que han tomado la iniciativa realmente importante en materia de las energías renovables. Aquí este es un panorama 2014, pero precisamente acá está Uruguay con energía eólica y la presencia en Brasil también de los programas de licitación para las energías para atender a las regiones dispersas que se hizo con las energías renovables. bueno, acá es información que ustedes van a disponer respecto a quiénes son los consumidores penales de la energía en cada uno de los mercados y estas son mis dos últimas transparencias que les asignan muchísimo importantes. En esta lo que van a ver es la ubicación de obras binacionales como puede ser Itaipú entre Paraguay y Brasil, ya así le está, entre Paraguay y Argentina, Salto Grande, entre Argentina y Uruguay. y todas las interconexiones que están operativas. Creo que hay una sola que está en construcción que creo que a esta altura de estos 2014 así que debe estar terminado que es la interconexión de 500 kiloguartios entre Uruguay y Brasil. Este es un dato muy importante porque dada la complementariedad de los sistemas energéticos de América Latina hoy en la región están en las mejores condiciones para gestionar y administrar la intermitencia de las energías renovables y este es un valor que suma realmente a un escenario futuro de una presencia inversora dinámica que más necesitaría venir a países de alto crecimiento en algún lugar creo que puse o intenté poner cuáles son los consumos por habitante de kiloguartios ustedes van a ver que todavía estamos muy lejos de la calidad europea o sea que hay un margen de crecimiento para América Latina existen los recursos renovables de manera realmente importante existe toda esta infraestructura de interconexión que es absolutamente utilizable para el respaldo de las energías intermitentes intermitentes y el último tiene que ver ya acá hablamos de de gas este gasoducto por supuesto que lo anunció por Chávez y que nunca se hizo pero quedó dibujado para que lo recordemos en realidad todo todo el con lo sur está actualmente en el sur está interconectada también en gasoductos los swaps son absolutamente posibles digamos a los que son extranjeros nos están acompañando o a los que son inversores interesados en la conferencia valoren las potencialidades de esta infraestructura que está construida de esta capacidad que tenemos a disposición y que creo que es la gran fortaleza el modelo argentino está en transición todavía no sabemos cuál va a ser el final entendemos que ha sido muy bien elegido esta licitación de renovables para caminar digamos hacia hacia la modernización y bueno y espero que se cumplan las profecías estas que deseamos y que lo podamos hacer caminando de la mano de los amigos europeos bueno muchas gracias aplausos